... Bien, muchas gracias compañeros en estudio. Así es, en estos momentos hay información desde la zona norte del país cuando arranca la operación Manada de Lobos. Se encuentra conmigo el subcomisario Sauceda para que nos brinde detalles en qué va a consistir esta operación que arranca a nivel nacional. Así es, efectivamente, la Policía Nacional a través de sus dependencias y aquí también tenemos el apoyo de lo que es la Policía Militar del Orden Público. Nos hemos reunido para poder ejecutar la orden de operaciones en donde la orden de operaciones es denominada Manada de Lobos. ¿Por qué Manada de Lobos? Porque el problema de la sociedad también es problema nuestro y aquí estamos nosotros, Mancomunado, Policía Nacional y sus diferentes dependencias y Policía Militar para poder ejecutar acciones sobre lo que son el mes de junio que sabemos que es uno, el mes de la feria de San Pedro Sula y otra es que están ya recibiendo lo que es el catorciavo y esto nos compete a nosotros dar una mayor seguridad a todas las personas que vienen a retirar su catorciavo y en algunas ocasiones personas humildes que han sido objeto de robo o asalto al momento de hacerlo. Entonces nosotros lo que estamos viendo y evitando es todo esto para que esto no ocurra, para que esto no suceda y lo estamos haciendo de esta manera apoyando a lo que es tanto los centros comerciales como lo que son mercados y donde hay más afluencia de personas al momento de retirar su catorciavo. Estamos evitando al máximo para poder que no haya o que no subran ese tipo de situaciones al momento de ya obtener su catorciavo. Estamos hablando que aquí la gente también tiene que andar pilas, tiene que andar ojo al Cristo porque generalmente la gente anda con la boca abierta como se le dice comúnmente van a retirar grandes cantidades de dinero y no se percatan que andan delincuentes andan pillos queriéndoles quitar el dinero. ¿A qué número telefónico, de qué manera van a auxiliar ustedes esas personas si hay una denuncia, estos operativos y de igual manera si yo voy a retirar una gran cantidad de dinero, ¿cómo me comunico con ustedes? Ok, mire, lo recomendable aquí es llamar al 911. Nosotros estamos conectados directamente con el 911, patrullas de la Policía Nacional Preventiva, patrullas de la Policía Militar del Orden Público, igual las motorizadas. Todos andamos trabajando mancomunados para poder darle una mejor seguridad a todas las personas que lo necesiten. Y en este sentido, pues creo que, como usted lo ha mencionado, si a usted le pagaron su catorciavo y va a retirar una cantidad avanzada, una cantidad mayor de dinero, mejor no lo haga. Tome todas las medidas de seguridad y de precaución y busquen los cajeros idóneos para poder hacerlo. Porque también, verdad, hay cajeros que uno se expone o hay cajeros que están completamente asolados y esto es, verdad, un objeto, es algo que le puede ser objeto de robo a cualquier delincuente, le puede robar en ese momento. Pero hemos identificado todos los cajeros a nivel de lo que es San Pedro Sula para poder verificar dónde se le puede dar una mayor seguridad al momento de que estas personas lleguen a retirar su dinero. Bueno, muchísimas gracias, subcomisario Sauceda. Cuando vemos este gran despliegue de parte de las autoridades de la Policía Nacional, todo Fusina trabajando en conjunto con estas operaciones que se están efectuando. Manada de lobos ha entrado ya en estos instantes a activarse por todo el territorio nacional. Y concluyo con usted, Coronel Melgar, listo para poder atacar a la delincuencia. Sí, muy buenos días. La verdad que sí, o instrucciones del mando, hoy se inicia a nivel nacional lo que es este operativo para poder apoyar a nuestra población que está ya empezando a recibir su catorceavo mes. Y también estamos aquí en San Pedro de doble porque tenemos la Feria Juniana. Entonces iniciamos con el proceso de brindar seguridad y blindar las actividades de Feria Juniana. Tendremos a todos los operadores, todos los que conformamos Fusina haciendo un solo bloque en contra de la delincuencia. Bueno, muchísimas gracias, Coronel Melgar. Esta es la información que tenemos desde aquí, es de la zona norte del país. Manada de lobos ya activada en este momento para poder atrapar a todos los delincuentes que se quieren hacer el catorceavo, pero a costillas de los buenos hondureños. Denis Abrego en cámara, con ustedes al estudio. Gracias. 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 Gracias.